A Federico Albrecht, muy estimado hijo en el querer divino, agradezcamos todo al Señor que con tanta bondad se ha querido servir de esta pequeña y la más pobre de todas las criaturas para manifestar el vivir sublime en el querer divino. Es costumbre que se manifieste a los pequeños y a los más ignorantes, a fin de que nada nos atribuyamos a nosotros mismos, sino todo a su amor infinito por nosotras, miserables criaturas. Pero, ¿quién puede decir lo que Él ha dicho de un vivir tan santo? Son apenas las gotitas que se pueden poner fuera. Basta decir que cada vez que hagamos un acto en su santa voluntad, vamos al encuentro de todo el cielo. Y todo el cielo viene a nuestro encuentro. Y todos los santos, todos los ángeles y la misma reina del cielo se sienten honrados de poner sus actos junto con el nuestro, para hacer lo que hacemos nosotros. Se sienten duplicar la felicidad y la gloria, porque nuestro acto, un querer divino, es el actor y espectador, y ninguno se quiere quedar aparte, y con derecho, porque la divina voluntad es de todos, menos de quien ingrato no la quiere conocer, amar y poseer. Por tanto, todo el cielo repite a coro, si es nuestro, ¿por qué no debemos hacer lo que ella hace? Mucho más que cada vez que hacemos un acto en la divina voluntad, la voluntad humana sufre un martirio, no de sangre, sino de voluntad, que jamás muere. Y es tanta la complacencia del Señor, que le pone el sello de martirio divino. Así que podemos decir adiós. Soy tu mártir continuo. No muero una vez, sino tantas veces, cuantas veces no hago mi voluntad. Y por ahora basta y pasemos a otra cosa. Muy querido en el Señor, nada de nuevo ha habido aquí de aquello que usted dice de Roma, más bien todo lo contrario. Ha habido una tempestad terrible contra los libros y contra mí. Creo que ha sido suscitada por algunos sacerdotes y religiosos de Corato. Que el Señor bendiga y perdone a todos. Se ve que es rabia diabólica, que el solo nombre de voluntad de Dios los robe y se enoja. Por eso oremos. Le agradezco. Y haga aquello que pueda hacer y que quiere el Señor. Lo dejo en el querer divino, sea su centro de vida, o como quisiera que todo lo que hace corriera en él, para llevarle sus besos, su amor, los abrazos de gratitud, para tomar el cielo por asalto y decirle, hazlo pronto. Haz que venga a reinar su voluntad sobre la tierra. Los saludo con el amor del fría divino, junto a Amalia y a Piucho, su afectísima, la pequeña hija de la divina voluntad. Gracias. 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 Gracias.